hola mis queridos amigos de Rolando TV aquí estoy nuevamente con un vídeo más para saludarlos y para darles las gracias por apoyarnos aquí estoy grabando en un pequeño parque que hay pero ahorita pues no se ve mucho porque está cubierto de nieve si ven ahí corre el río también a un lado voy a tratar de meterme a ver si no me caigo por andarle grabando y hoy mientras le grabo este vídeo bueno pues quiero hablar acerca de la navidad el tiempo navideño el fin de año las celebraciones todo muy bonito pero siempre hay un pero no también hay hay momentos feos en la navidad no y de eso quiero hablar hoy por ejemplo cuando pues en navidad tienes que recibir visitas verdad y a veces recibe visitas que tal vez no quisiera recibir pero ni modo es tiempo navideño y tiene que ser buenas caras como cuando llega la suegra y lo primero que te dice y todavía tiene los mismos sillones del año pasado no ha podido comprarle otro a mi hija y tal vez tú no tienes ni para el bus y la señora lo primero que fija es que tiene los mismos sillones que el año pasado o la cuñada metiche también que llega y le y empieza a hablar con tu esposa y le dice viste te dije mejor te hubieras quedado con pablo es decir te mantenía bien ese te daba todo lo mejor pero no te quedaste con ese inútil de tu marido y estuvo yendo atrás de la puerta y ni modo a las 12 tienes que irle a dar el abrazo porque pero por dentro quisiera darle un bombazo más bien verdad y pues bueno las navidades que pase en honduras como les he dicho yo yo me viene bien bien joven de honduras y una de las tradiciones de honduras en la navidad es estrenar no tienes que tener tus estrenos para el 24 para el 31 si no andas bien sintiéndote bien mal el peor del del mundo y esto y el otro pero allá en san pedro casi siempre en las navidades llueve mucho y tú andas aquí con tu estreno bien tranquilo de repente vas en la noche ya y medio cansado después del baile y viene y te metes en un gran lodazal y adiós bailó se acabó el estreno se acabó la alegría es horrible es horrible bueno pues aquí aquí en eeuu aquí en minnesota no tenemos el problema del porque aquí pues casi nadie acostumbra estrenar en navidad aquí los problemas son diferentes de repente vas en la navidad bien tranquilo celebrando y grite y grite y toda alegría y de repente te paras en una gran plancha de hielo porque abajo de esta nieve que ustedes ven a veces se hacen capas de hielo y te das una caída no puede llorar porque es navidad y tienes que seguir sonriendo aunque el siguiente día amanezcas en el hospital después de una caída de eso y así así son las cosas en estas navidades uno tiene que poner cara feliz mucha gente a veces no tiene dinero a veces no tiene trabajo pero tienen que poner cara feliz para dar el abrazo navideño el abrazo de fin de año porque en la navidad todo tiene que ser alegría